Rico Capullito No lo hay en el mundo para mí, otro capullo de alelín, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer y te juro el lindo alelín, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, ay chico y riquitiquito alelín, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque yo quiero solo ser el ideal de tu querer, ay tú bien lo sabes, capullito de alelín. Capullo rico y chiquitico mío, lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay si tú supieras cómo sufro yo. Lindo capullo, capullo, capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay tú sabes bien cómo sufro yo. Por ti lindo capullo de alelín, lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay por ti se muere mi corazón. Está sonando pranca quinquinca como si fuera un tambor. Lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay si te llevo conmigo para el rincón, me dices que si me apretujas mi amor, sí señor. Lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay estoy penando por ti capullito, ay no me digas que no, dime que sí, que sí. Lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay te voy a llamar por teléfono capullito, para decirte todo lo que sufro yo. Lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay cuando tú me digas que sí capullito, bailaremos juntos un rico son. Es gracioso. Lindo capullo de alelín, si tú supieras mi dolor, ay te voy a llamar por teléfono capullo de alelín. Es precioso, Laura. Alfredo Vázquez, Jr. El loquillo de Queens. Es precioso, Laura. ¡Rico, rico! Es precioso, Laura. ¡Sí! ¡Abre, abre la puerta! Es precioso, Laura. ¡Sí, señor! ¡El mango otra vez! ¡Sí, señor! El triángulo de las pernudas, se lo trago todo. ¡Ay, lindo capullito de Alelín! ¡Ay, lindo capullito de Alelín! ¡Si tú supieras mi dolor, cómo es por ti! ¡Lindo capullo de Alelín! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Ven conmigo, capullito rico! ¡Que te voy a dar un rico, rico besito! ¡Ven conmigo, capullo de Alelín! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Y tú eras después del besito, capullo! ¡Te voy a dar también un capuetoncito! ¡Ven conmigo, capullo de Alelín! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Ay, tengo ganas que tú sepas mi dolor! ¡Para poderte apretar como quiero yo! ¡Ven conmigo, capullo de Alelín! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Seguro que vendrías a darme un beso, mi amor! ¡Un capullo de Alelín! ¡Si tú supieras mi dolor! ¡Es precioso amor!